La verdad que gratamente sorprendido, es un orgullo para los cordobeses y puntualmente para los riocuartenses, el canal que están gestando desde la Universidad Nacional y desde ARSAT poniendo a disposición todo lo que de la televisión pública dependa para que los riocuartenses tengan otra oferta televisiva de contenidos propios, locales y fundamentalmente con una inclinación pedagógica y de información objetiva y genuina que me parece que contribuye a la democracia, a la construcción de ciudadanía y a la localidad fundamentalmente. Nosotros estamos ratificando muchos de los rumbos que anteriormente tuviera la empresa muchos otros cambiándolos, seguramente siendo mucho más rigurosos en el uso de los fondos pero aumentando el despliegue de muchas de nuestras áreas. Por ejemplo, en la televisión pública este año vamos a estar inaugurando 7 torres más. En la televisión pública dispone de 82 torres a lo largo y ancho de la República Argentina y que eso le da una cobertura poblacional de aproximadamente el 80% de la población. En lo que va del 2016 tenemos pensado antes de que termine este año terminar 8 torres más que van a dar una cobertura aproximada del total de la población argentina de un 90%. Además vamos a lanzar un ambicioso plan de accesibilidad a los contenidos de la televisión pública a las personas con discapacidad para que aparezca en todo su esplendor y en todo su sentido la perspectiva de lo público en la televisión esta que pagamos todos los argentinos y que todos los argentinos han puesto parte de sus recursos en que esto pueda ser posible. Nos parece para que eso se luzca en todo su esplendor una faceta que faltaba era darle la posibilidad a las personas que tienen discapacidades visuales, auditivas o motrices que puedan hacerse de los contenidos de la televisión pública.